Nómbrame esta vez, susurrándome Bésame otra vez, embrujándote Cierra los ojos sin querer, acaríciame Reconociéndonos la piel, al amanecer Me roba su corazón, jurándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios que condené Princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado en donde estés Llora sin saber, nos tocó perder Bésame otra vez, embrujándome En mi memoria veo el ayer, donde te encontré Entre mis brazos de arropeo, no te dejaré Me roba su corazón, jurándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios que condené Princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado en donde estés そcha el alejio o silencio Y el silencio una vez más No te vayas, quédate Siento frío, oscuridad Tu sonrisa hará que vuelva a despertar y una vez más Me amas 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 Cuando abras los ojos Te prometo que estaré Me roba su corazón Jurándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios Los labios que condené Princesa que siempre amé Me amé Me amas Me amas Me amas Me amas Estaré al otro lado en donde estés Oh Yeah Oh 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 Yeah 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 Gracias por ver el video